Aprendizaje Arata ¿Has oído hablar del palacio de la memoria? También es conocido como el método de Loki, y los registros de esta técnica datan del siglo V a.C. Fue un método utilizado para ayudar a memorizar y recuperar diferentes tipos de información. ¿Estás asombrado? Muy bien, hoy te enseñaré cómo utilizar esta técnica. Para empezar, explicaré un poco sobre cómo funciona y luego daré algunos ejemplos prácticos. La teoría detrás del método. La idea detrás de esta técnica es utilizar un ambiente que conocemos muy bien, por ejemplo nuestra casa, o un lugar imaginario con muchos detalles, llamado el palacio de la memoria para asociar la información que estamos estudiando y haciendo los lugares específicos de este entorno para ayudarnos con la gran riqueza de detalles visuales. De esta manera, estamos aprovechando la capacidad de nuestro cerebro para lidiar con informaciones visuales, con imágenes, eso que gusta nuestro cerebro. Es que muchas personas tienen problemas para tratar con números, con información abstracta, y este método Loki nos ayuda a superar esta deficiencia de tratarmos de informaciones abstractas. Vamos a imaginar una historia, con principio, medio y final, ¿de acuerdo? Un ejemplo práctico es imaginar que necesitamos comprar queso, pan, vinagre, papel higiénico y jabón. Muy bien, una forma de imaginar es el camino que tenemos entre nuestra casa y el trabajo, un camino que estamos acostumbrados a mirar todos los días. Y en este ejemplo tengo un coche hecho de queso y este coche está en un garaje hecho de pan, un pan gigante, y en el camino paso por una puente y debajo de este puente tiene un río que huele a vinagre, un río de vinagre. Es un olor tan fuerte que tengo que tomar un papel higiénico y ponerlo en mi nariz para no sentir tanto este olor fuerte mientras cruzo el puente. Y cuando finalmente llego al lugar del trabajo para abrir la puerta de oficina, el primer paso hoy termino pisando en un poco de jabón que alguien dejó caer en el suelo y resbalo me estoy cayendo enfrente de todo el mundo mis colegas de trabajo. Bueno, ahí está. Esa es una historia muy absurda, pero es una historia que me ayuda a recordar queso, pan, vinagre, papel higiénico y el jabón. Lo que estamos haciendo aquí es la transformación de una lista de cosas que no tienen un gran significado y la codificamos dentro de una historia completamente absurda, pero muy rica en detalles visuales. Y toda esa historia tiene lugar en un camino familiar, el camino que voy todos los días entre mi casa y el trabajo. Un segundo ejemplo práctico. Como esta técnica puede ser nueva para muchas personas, vamos a mirar otro ejemplo. Imagina que por algún motivo tengo que memorizar la información CAYENESCA. Ok, muy bien. Por algún motivo eso es importante para mi estudio. Y entonces voy a mirar la letra C. Es carbono. Las letras A y G representan plata. H E Helio. N E. Neón. S. Azufre. I C representa calcio. Muy bien. Eso ya me ayuda mucho. Pero puedo también pensar en un lápiz para el carbono, una moneda plata, un globo de helio flotante, luces de neón, un olor fuerte de azufre y una caja de leche enriquecida con calcio. Para que todo eso tenga más sentido, vamos a usar el método LOCKY para imaginar una historia. Estoy en casa, voy a abrir un cajón y recogí un lápiz. Y voy a la calle y voy a cambiar este lápiz por una moneda de plata. Y con la moneda de plata, voy hacia el parque de diversiones para cambiar esto por un globo de helio flotante. Y me divertí mucho en este parque hasta el anochecer, donde se pone más oscuro. Pero en mi camino a la casa vi tiendas con un montón de letreros de neón encendidas. Todo muy bonito. Pero hay un olor a azufre que está saliendo a la cantarilla insoportable. Así que voy más rápido a mi casa y cuando llego voy a tomar una copa de leche rica en calcio, que es bueno para mí, y después voy a dormir. Acá tenemos una técnica de estudio que realmente puede impresionar a la gente, pues que eso tiene un poder visual muy grande. Y este es el secreto de los campeones de la memoria. Estas personas tienen diferentes códigos para asociar diferentes informaciones abstractas que pide la gente con diferentes tipos de imagen. Es así que pueden memorizar diferentes tipos de secuencias de números y letras que van a los programas de televisión o campeonatos internacionales de memoria. Y ahora que sabes esto, te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad crees que puede ser útil recordar combinaciones aleatorias de números, de letras, de una palabra como kajeneska? ¿Para qué sirve esto? Probablemente puede ayudar a ganar un premio en algún concurso de memoria, pero para el día a día, no siempre. Puede parecer un poco difícil para ti encontrar diferentes momentos adecuados para encontrar los datos que vas a utilizar para memorizar con las pequeñas historias como hemos visto aquí. Sin embargo, para algunos conceptos clave de que estás estudiando, algo abstracto como por ejemplo reglas gramaticales, algunas excepciones, fechas, fórmulas, números específicos. Puede ser muy interesante utilizar el palacio de la memoria. Es muy importante que tengas cuidado del riesgo de ser el tipo de persona que, cuando tienes un martillo en la mano, comienza a pensar que todo enfrente es un clavo. Por favor, no trates de aplicar esta técnica para recordar de todo. No. En la mayoría de los casos, es más interesante utilizar otras técnicas de estudio para obtener una memorización y un aprendizaje más efectivo. En mi investigación, sé que esta es una técnica muy útil y poderosa para memorizar información que es extremadamente abstracta, para las cosas también que raramente necesitas recordar. Esta es una técnica muy antigua de memorización, que tiene gran relevancia y un gran poder. Si necesitas aprender un poco más de diferentes técnicas, y cuándo utilizarlas, en qué diferentes momentos, te invito a conocer nuestro curso de aprendizaje Cómo Aprender Más Rápido, y puedes visitar arata.es barra aprendizaje.